No sé si gustas, pero ya desde Oaxaca te estamos bien mantiendo, dando saludos. Lo que viene es un poquito más atadera. Lo que tú puedes hacer, José, es súper padre. Dale, José. No me expiro. 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 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, rápido. Hazme muy bien, déjame de seco. ¡Veja! 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 Quita! ¡Veja! Tres! ¡Anulated! 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1 2 1, 2, 1 ahora ahora ya no ok, ya no ok, ya no ya no wooo ya no ya no ya no ya no ya no ya no y 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 3, 2, 1